Noticentro 1, CMI. Duro mensaje de Gustavo Petro a Rodolfo Hernández. Si yo estuviese imputado, no sería candidato. Con Luis Atobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1, CMI. Esta mañana se registró un grave incendio en la localidad de Chía, Cundinamarca. Tres personas resultaron heridas y 12 locales afectados. Diez máquinas de bomberos atendieron esta emergencia. Estil Venga llegó hasta el lugar de esta emergencia. Estil, muy buenos días. Luis A. y televidentes, buen día. Nos encontramos a esta hora en el municipio de Chía, Cundinamarca. Atención a esta noticia que se presentó justo en el centro histórico de este municipio, aledaño a la ciudad de Bogotá. Pues miren, lo que ustedes están viendo en imágenes de este momento, en vivo y en directo, son al menos 12 locales comerciales que resultaron afectados por un grave incendio que se presentó en horas de la madrugada. Aquí, justo en este punto, pues es una zona comercial donde hay al menos 200 locales comerciales. Según lo que han dicho las autoridades, pues esta conflagración empezó a las 4 de la mañana. Hay que decir que en este momento también se reportan al menos 3 personas que han resultado heridas. Nos acompaña a esta hora Luis Carlos Segura. Él es el alcalde de este municipio de Chía. Alcalde, bienvenido a Noticentro 1CMI. Cuéntenos, por favor, detalles de qué fue lo que ocurrió aquí en este punto del municipio. Bueno, sobre las 4 de la mañana recibimos una llamada a la central de emergencias que reporta un incendio aquí en nuestra zona histórica, en la Carrera 11. Se desplaza el cuerpo de bomberos voluntarios del municipio, la defensa civil, gestión de riesgo, atender la conflagración que deja 12 locales afectados con pérdidas millonarias. Y bueno, creemos nosotros que en este ejercicio vamos a iniciar un proceso de caracterización y de ver cómo logramos ayudar a estos comerciantes que resultaron danificados de este incendio. Se habla también de algunas personas que resultaron heridas, hablemos de esto. Bueno, sobre las 5 de la mañana el cuerpo de bomberos intenta ingresar a los locales, al igual que los organismos de emergencia, se presenta un desplome del frente del techo, lo que genera que resulten heridos tres integrantes de gestión de riesgo. Alcalde, ¿qué se sabe del inicio de este incendio? ¿Qué lo ocasionó? ¿En qué local empezó? ¿Qué fue lo que sucedió? Al parecer el tema pudo ser por un tema, un daño eléctrico, sin embargo, pues en materia de investigación por parte de las entidades y ya bomberos una vez realicen las labores de enfriamiento, verificará qué fue lo sucedido. Estamos hablando de al menos 12 locales comerciales. Usted habla de una caracterización. ¿Qué va a pasar con los emprendedores, las personas propietarias de estos locales? ¿Van a recibir algún apoyo de la alcaldía? ¿Cuál es el proceso en estos casos? Bueno, vamos a trabajar con la Secretaría de Desarrollo Económico en la caracterización, igual con la Secretaría de Competitividad y lograr ver cómo podemos, desde los recursos que tenemos en el Fondo de Gestión de Riesgo, ayudar a estos empresarios. Bueno, lo que ustedes están viendo, muchas gracias, alcalde Luis Carlos Seguras, el alcalde de este municipio de Chía, vea, este es el centro histórico, el centro histórico Luis A. y Televidente son en total 12 locales comerciales afectados. Todo inició en un local de venta de peluches, totalmente acabados están todos estos locales por las llamas que se extendieron durante varias horas ya todas las máquinas de bomberos del municipio de Chía, Cundinamarca y también de Zipaquirá con el apoyo, pues lograron controlar en un 98% toda esta situación. Ya lo que están haciendo en este momento es controlando los puntos calientes que aún persisten aquí en este punto de Chía. Nosotros estaremos muy atentos a lo que se desarrolle aquí y también al Estado de Salud de las tres personas que resultaron afectadas. Desde el municipio de Chía, informó Estig Luengas para Noticentro 1 CMI. Estig, muchas gracias. Y por la emergencia de lluvias en Bogotá, una vía pública se hundió en el sur de la ciudad afectando la movilidad de este sector. Luisa Fernández, buenos días. ¿En qué condiciones quedó esta carretera? Luisa, y es que las lluvias han afectado fuertemente no solo a Cundinamarca, sino también a la capital del país. En este momento estamos sobre la calle tercera con carrera 60, en donde se registra esta fuerte afectación. Usted lo ve en pantalla. Es una afectación al sistema de alcantarillado, a la calzada izquierda de esta importante calle tercera, y también, según el IDU y los estudios preliminares que han realizado, el puente de la carrera 60 está socavado en una de sus estructuras, en una parte de esa estructura, y es por eso que a esta hora se realiza un cierre total de la carrera 60 y un cierre parcial de la calle tercera. Lo que dicen las autoridades de salud es que las alternativas para la movilización son por la carrera 68 y también por la carrera 56. En cuanto al sentido occidente-oriente, se pueden trasladar por las calles paralelas a esta calle tercera, o también pueden tomar la opción de la calle sexta. Hasta el momento, uno de los informes preliminares que entrega el IDU y también el Instituto de Gestión de Riesgo del Bogotá es que se van a realizar los cierres parciales y que todo esto se debe a las lluvias que incluso iniciaron nuevamente en la capital del país y que últimamente han generado remoción en masas, como lo sucede en este sector. Y que en este momento, Luisa, lo que nosotros observamos es que la calzada continúa el desprendimiento de esta. Es decir, que esta afectación puede ser aún más grande. Es por eso que hay aquí varias autoridades, no solo el IDU, también el IDJER y, por supuesto, bomberos y defensa civil. En la siguiente entrevista que entregó el IDU, también entregó detalles sobre las afectaciones de esta importante avenida. Este puente presentó una falla de su cavación de uno de sus estribos de los apoyos del puente que conllevó lógicamente a que el puente tenga que ser cerrado. Coordinado con la Secretaría de Estado de Movilidad, se cerró el paso vehicular del puente de la calle 60 a la altura de la calle 3ª. Esa falla también generó una pérdida de parte de las paredes del canal de los comuneros sobre la calzada de la calle 3ª. Luisa, a las 12 tendremos balance de lluvias en la ciudad y las afectaciones. Entre tanto, vamos a hablar también sobre algo que preocupa a las autoridades de salud en la capital y es el aumento de casos de COVID. No es de negarse que Colombia ha presentado mejor un incremento en casos COVID en las últimas semanas y en la última semana Bogotá en especial aumentó en un 30% los casos positivos de COVID-19. Recordemos que este reporte se está entregando de manera semanal y el más reciente es de la última semana de mayo y el inicio de la primera semana de junio. Hablamos con el secretario de Salud, Alejandro Gómez, quien asegura que esto se da también en medio de un pico de enfermedades respiratorias y que, por supuesto, preocupa. Estas son las recomendaciones. Desde hace una semana aproximadamente se vienen incrementando los casos positivos de COVID en la ciudad de Bogotá. Subimos de una semana a otra de 1.600 casos positivos a algo menos de 2.000 casos positivos, lo que significa un incremento casi del 30%. Es muy probable que sea prudente ante cualquier síntoma respiratorio que sigamos utilizando el tapabocas. Es muy probable que sea prudente ante niños y niñas que eventualmente tienen síndrome gripal en el colegio o en la guardería, en el jardín infantil, que ellas, ellos y sus compañeritos vuelvan a utilizar el tapabocas. Luisa, son más de 2.300 casos los que se reportaron en la última semana. También están esperando las autoridades de salud. El aumento o el avance de este tipo de casos en la ciudad para saber qué decisiones pueden tomarse a las 12. Al mediodía tendremos más detalles de estas dos noticias. Continúa usted con más en estudio. Así es, Luisa. Muchas gracias. Y en Antioquia también se registraron varias emergencias por lluvias en Amagá y una granizada en Santa Elena. Yusy Chaparro, ¿qué dicen las autoridades de socorro? Buenos días. Hola, Luisa y televidentes. Buenos días. El Departamento de Gestión del Riesgo, Dagran, hace una inspección en la zona con aeronaves no tripuladas. Se trata de un operativo de búsqueda para tratar de establecer si hay una persona desaparecida en el municipio de Amagá tras la creciente súbita de esta quebrada. También se están adelantando trabajos de remoción, especialmente de lodo y de roca, para evitar nuevos taponamientos ante nuevas crecientes debido a las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas, no solamente en el suroeste, en donde hay varias vías afectadas, sino también en zonas de Medellín, como el corregimiento de Santa Elena, en donde una fuerte granizada afectó varios cultivos. Y en otras noticias de Antioquia, a las 11 y 9 de la mañana estamos en este momento en la central de Abastos Mayorista en el municipio de Itagüí, en donde en las últimas horas se presentó un trágico hecho de intolerancia. Se trata de dos clientes externos que habían venido a hacer sus compras y al parecer, en medio de una discusión por un tema de parqueo, se fueron a los golpes y terminó con un ataque a bala a una de estas personas que finalmente falleció. A esta hora saludamos a 11 y 9 de la mañana a Dani Maraca, quien es el director de comunicaciones. Dani, ¿qué decir sobre este lamentable hecho de intolerancia aquí en la central de Abastos? Bueno, en primer lugar, la central mayorista de Antioquia lamenta y reprocha estos hechos de intolerancia que se presentan no solamente con el sucedido ayer en la central mayorista sino en la ciudad. Extendemos también un mensaje de condolencias a los familiares y a los seres queridos de la persona fallecida e invitamos a todas las personas que resuelvan sus conflictos de manera pacífica y sin agredir a las personas. La central mayorista es un espacio seguro, contamos con vigilantes, el apoyo permanente de la policía y gracias a la gestión que se realizó ayer a través de las cámaras de seguridad se identificó la persona que propició la muerte de la persona fallecida y que ya está en estos momentos bajo los procesos judiciales y investigativos de la policía. ¿Sabe algo de la persona? ¿No era trabajador de acá la víctima? Aclaramos que son dos personas externas y es un hecho aislado de la central mayorista de Antioquia, eran dos personas que venían a realizar sus compras, no eran ni comerciantes ni auxiliar de carga como mencionaron algunos medios no hacían parte de la central mayorista. Muy bien, Dani, María Acá, muchas gracias por esta información es todo a las 11 y 11 de la mañana, más adelante en minutos ampliaremos estas noticias desde Antioquia. Así es, sí, gracias. Emergencia en el Valle del Cauca por la ruptura de un dique en zona rural de Palmira. La continuidad de las lluvias recrudece esta contingencia. Sebastián Bedoya, buenos días. ¿Cuántas viviendas se han visto afectadas hasta este momento? Hola, muy buenos días. Hasta el momento los organismos de socorro reportan que más de 30 viviendas en el corregimiento de Cauca Seco, zona rural del municipio de Palmira en el Valle del Cauca quedaron completamente anegadas. Están reunidos en un comité extraordinario de riesgo para determinar cuáles serán las acciones que van a adoptar las distintas autoridades luego de la ruptura del dique del río Fraile que ha afectado a cultivos de caña y a decenas de familias como lo están observando ustedes en esos momentos en pantalla. Y en otras noticias aquí en Cali también las lluvias han causado múltiples estragos por ejemplo en una institución educativa del norte de la ciudad sus directivas decidieron suspender las clases debido a la inundación que sufrió durante las torrenciales lluvias. Por eso a esta hora nos acompaña el coordinador Johnny Pérez aquí en esta institución bienvenido a Noticentro 1 CMI coordinador ¿cuántos alumnos se van a ver perjudicados y cuántas son las pérdidas que hay hasta el momento? En este momento estamos perjudicando 586 estudiantes de grados sexto, séptimo, octavo básica, secundaria pérdidas materiales pues hay destrucción de libros o estructura de los pupitres o en la sala de sistemas vidas humanas no se han perdido pero pues en este momento estamos perjudicando a estudiantes. Bueno, coordinador ¿cuáles son esos primeros planes que tienen ustedes? ¿cuántos días van a estar sin clase? En este momento pues el día de ayer se comenzó a hacer para la contingencia el arreglo de estructuras y se está tratando de poder atender a mitad de semana ya a los estudiantes ya sea en la otra sede o mirando a ver cómo sigue lo de las lluvias para atenderlos aquí en esta nuestra sede. Coordinador muchísimas gracias en imágenes ustedes observarán algunos libros también que han resultado deteriorados por esta inundación las empresas municipales de la capital del Valle del Cauca continúan realizando algunas limpiezas en puntos diferentes de la ciudad debido a la continuidad de las lluvias es por ahora la información desde el norte de Cali Sebastián Bedoya Noticentro 1 CMI Sebastián muchas gracias hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI pero al regresar es duro mensaje de Petro a Rodolfo Hernández si estuviera imputado no sería candidato ya volvemos desde Cartagena el candidato Gustavo Petro le lanzó un duro mensaje a Rodolfo Hernández y le dijo que si estuviera imputado no sería candidato Tatiana muy buenos días ¿qué más dijo el candidato? Luisa Televidente son muy buenos días el candidato Gustavo Petro participó del festival del pensamiento iberoamericano en donde lanzó críticas al candidato Rodolfo Hernández al considerar que una persona que está llamado a juicio no puede ser candidato a la presidencia de la república manifestó que una cosa es estar acusado o denunciado y otra cosa enjuiciado así mismo el candidato se refirió a lo indispensable de una reforma agraria en el país teniendo en cuenta que son muchas las hectáreas sin cultivar mientras que miles de colombianos están pasando hambre señaló que debe haber más justicia en el campo y mayor trabajo y que para esto es indispensable el conocimiento de la juventud finalmente el candidato Gustavo Petro habló de un eje progresista con varios países como Argentina Chile y Brasil en donde América Latina pase a una era histórica donde lo fundamental sea producir crear la cultura la educación la agricultura y la industria y en otras noticias en pocos minutos se llevará a cabo una rueda de prensa en donde el fiscal general de la nación y el director de la policía nacional entregarán detalles del caso del fiscal paraguayo Gustavo Pech y recordemos que en las últimas horas un juez de Cartagena dictó Meida aseguramiento en una cárcel de máxima seguridad a los cinco capturados por este caso también mencionar que cuatro de los cinco aceptaron los cargos nosotros más adelante tendremos la ampliación de estas noticias así es Tatiana gracias y en Barranquilla encontraron el cuerpo sin vida de un joven arrastrado por un arroyo el fin de semana Jorge Castro quien es la víctima buenos días muchas gracias muy buenos días son múltiples las emergencias que se han presentado en las últimas 24 48 horas aquí en la ciudad de Barranquilla y el área metropolitana como consecuencia del fuerte invierno desbordamiento de arroyos y sobre todo la imprudencia de muchos jóvenes ha dado al traste con la acción de prevención de parte de los organismos de socorro solamente aquí en el barrio Ciape a la altura a pocas metros de llegar ya al río Maddalena a la desembocadura de la radio del 84 se presentó una emergencia dos niños de 11 y 13 años se salvaron de morir en esta fuerte corriente ¿cómo fueron esos momentos que se vivieron? Doña Yadira González líder del barrio muy buen día muy buenos días bueno unos de ellos eran dos hermanos unos de ellos ya venían arrastrados por el arroyo desde allá arriba el otro hermano venía de aquellos lados de la parte de la huera venía ahí gritando nosotros salimos al ver la gritería y el muchacho que venía al arroyo quedó agarrado de la rama esa de mamón que está ahí y pues los vecinos como aquí cuando el arroyo se crece y ellos se preparan con cabullas y todo eso volaron tirarle una cabulla y el muchachito pues que estaba del hermano que estaba allá afuera coge la cabulla y se va montando por el palo de mamón y le extiende para dársela al hermano que está agarrado de la rama pero el hermano lo agarra y también lo echa al agua los dos hermanos se soltaron y el arroyo lo venía arrastrando hasta llegar allá a la desembocadura ahí el arroyo pues lo desplaza y con gracias a Dios lo logra tirar hacia el monte y ellos logran agarrarse pero de igual ya había gente de socorro también allá esperándolos de que ellos llegaran a la orilla para enseguida socorrarlos bueno gracias a Dios pues ellos salieron en salvo yo digo que fue una segunda oportunidad que Dios le da a su muchachito uno de ellos pues se llama Luisito vamos a ver para decir hoy vamos a llegar hasta allá arriba que dice que mira allá arriba para decir logramos hablar con él también muchas gracias doña son casos de imprudencia pues en los arroyos pues ya esta zona está canalizada y los jóvenes jugando en la parte alta del canal uno de ellos cayó una situación similar fue la que se vivió en el municipio de Soledad en el barrio el ferry entre el ferry y primero de mayo un joven de 21 años de edad que jugaba con otros dentro de un canal murió y su cuerpo fue encontrado 24 horas después por parte de los organismos de socorro exactamente del cuerpo de bomberos de Soledad más adelante tendremos otros detalles de estas noticias de las emergencias en Barranquilla como consecuencia del invierno así es Jorge gracias y en aberrantes hechos de intolerancia dos menores pierden la vida en un ataque con arma blanca Ana Mercedes Arisa tiene la información Ana buenos días hola Luisa televidentes cordial saludo pues vamos a preguntarle al general Samuel Darío Bernal comandante de la policía metropolitana detalles de estos dos lamentables hechos en los cuales están involucrados menores general muy buenos días que fue lo que pasó con estos muchachos en pie Luisa televidentes buenos días tenemos unos casos de intolerancia es como observamos precisamente dos menores que estaban al interior de una casa de estos menores jugando haciendo unos videojuegos y al parecer porque uno le gana en el videojuego al otro se genera una discordia este problema salen a vía pública pero salen armados con armas blancas y esto uno de ellos agrede al otro en esa riña y le quita la vida lo hiere la policía y la comunidad los llevan a un centro hospitalario y horas más tarde pierde la vida quiero pedirle a la comunidad en general aprovechando estos momentos para que por favor seamos tolerantes de que nuestros niños niñas y adolescentes no apliquen la violencia jamás siempre las cosas los problemas las discrepancias las podemos arreglar mediante el diálogo también dos niñas en la misma situación igualmente se presenta un lamentable hecho muy lamentable de dos niñas menores de edad en la cual una niña de 15 años le quita la vida a otra también porque al parecer por algunos problemas tal vez pasionales personales llegan a un encuentro visual y se genera y se genera una riña una de ellas con arma blanca le hace unas heridas de alta gravedad quitándole la vida en el sitio la policía reacciona de una manera inmediata en estos dos casos y logra la aprehensión de estos dos menores logra la aprehensión de estos dos menores y fueron dejados a disposición de la autoridad competente ¿en drogas e intolerancia que está pasando? intolerancia para este caso específico para mí es la intolerancia que es lo que está predominando por eso la policía nacional junto con la alcaldía está adelantando un programa muy fuerte para llegar a todos los colegios para llegar a todas las comunas a todos los barrios y enseñarles a la gente a nuestros niños niñas, adolescentes a todos los jóvenes cuál es el comportamiento ante una discrepancia les recuerdo siempre con el diálogo Corea del Sur y Estados Unidos mostraron su poderío aéreo en medio de temores por una prueba nuclear de Corea del Norte fuerzas ucranianas y rusas libran intensos combates en Severodonetsk una ciudad clave en la región oriental del Donbass y el Banco Mundial recortó su pronóstico de crecimiento global y alertó del riesgo de esta inflación las noticias del mundo en Noticentro 1 CM Corea del Sur y Estados Unidos realizaron una demostración de su capacidad aérea ante el líder norcoreano Kim Jong-un con un sobrevuelo de 20 aviones de combate en las aguas al oeste de la península como respuesta al lanzamiento de ocho misiles que realizó Pyongyang en lo que supuso la mayor prueba con cohetes por parte del régimen norcoreano en 2022 Las mariobras incluyeron casas furtivos de quinta generación F-35 sobre el Mar Amarillo conocido como el Mar del Oeste y buscan fortalecer la postura disuasoria de ambos ejércitos en la península coreana De hecho los vuelos se produjeron en medio de renovados temores de que Pyongyang esté a punto de realizar una nueva prueba de armas nucleares Fuerzas ucranianas y rusas libran intensos combates en Severodonetsk una ciudad clave en la región oriental del Donbass donde la situación cambia a cada hora y los enfrentamientos continúan librándose calle por calle con pérdidas en ambos bandos según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania Sin embargo Rusia ya se reivindicó el control de todas las zonas residenciales de esta urbe asegurando que estas fueron liberadas por completo Por su parte el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiteró que no se rendirá a Rusia y aseguró que las tropas de su país están empujando gradualmente al ejército invasor considerado el segundo más fuerte del mundo El Banco Mundial espera que el crecimiento global este año sea mucho más débil de lo previsto y advierte de los riesgos de un periodo prolongado de bajo crecimiento y alta inflación especialmente para los países de bajos ingresos La institución con sede en Washington espera ahora que la economía mundial crezca 2,9% frente al 4,1% previsto en enero e incluso no descarta que el PIB global experimente su mayor desaceleración en más de 80 años Estados Unidos anunciará nuevos compromisos de inversión privada por casi 2 mil millones de dólares en Centroamérica para frenar la migración que es uno de los temas principales de la cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles y la cual ha sido afectada por las ausencias de los mandatarios de México, Honduras, Guatemala y Bolivia sobre todo en protesta contra la exclusión de los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba a los que Washington considera dictaduras Con este nuevo monto las promesas de inversión totalizarán los 3.200 millones de dólares de capital privado para el denominado Triángulo Norte de Centroamérica de donde proceden la mayoría de los más de 7.500 migrantes irregulares que cruzan cada día la frontera entre Estados Unidos y México El primer ministro Boris Johnson salvo su puesto pero para algunos su posición es insostenible aunque el líder conservador busca europasar la página de los escándalos concentrándose en reunificar un partido dividido y reconquistar a los británicos hastiados por sus escándalos como el de las fiestas celebradas en la sede del gobierno británico durante los confinamientos aunque según las actuales reglas Johnson no puede ser objeto de otro voto de confianza interno durante el año más del 40% de sus diputados votaron en su contra lo que refleja la magnitud del malestar y el golpe asestado a su autoridad entre sus filas de hecho algunos medios aseguran que este Johnson herido está en peligro comparando su situación con la ex primera ministra Teresa May que sobrevivió a una moción de censura en 2018 por un margen más amplio antes de verse obligada a dimitir apenas unos meses después grave incendio en Chía, Cundinamarca tres heridos y doce locales afectados vía se hunde por lluvias en el sur de Bogotá así se ve el enorme cráter emergencia por lluvias en Medellín inundaciones en Amagá granizada en Santa Elena ocho municipios afectados en el Valle del Cauca zona rural de Palmira la más crítica duro mensaje de Gustavo Petro a Rodolfo Hernández si yo estuviese imputado no sería candidato con Luis Atobo seguimos en Noticentro 1 CMI con 10 equipos de bomberos se logró controlar un incendio en zona comercial de Chía que deja tres heridos y doce locales afectados Estilo Engas muy buenas tardes que fue lo que provocó este incendio Luis Aital Evidentes feliz tarde seguimos en el municipio de Chía Cundinamarca donde se sigue atendiendo una emergencia donde se presentó un grave incendio aquí justo en la zona del centro histórico de este importante municipio lo que ustedes están viendo en las imágenes es como quedaron esos locales comerciales al menos doce establecimientos que quedaron consumidos por el fuego también lo que ustedes pueden ver al interior es todo el agua que está cayendo luego de que los bomberos de dos municipios Chía y Zipaquirá controlaran esta situación hablamos con el alcalde quien se comprometió a responderle a estas familias y también a hacer una caracterización para tener en cuenta los daños económicos que se presentaron por esta conflagración de las hipótesis hasta ahora se tiene una y tiene que ver con un incendio que empezó en un local comercial de venta de peluches incendio fuera de control en el centro histórico del municipio de Chía Cundinamarca desde las cuatro de la mañana de este martes bomberos de Chía y Zipaquirá atendieron la conflagración que afectó la zona comercial de Chía en este momento las causas son en materia de investigación por los organismos de primera respuesta estamos esperando finalizar un puesto de mando unificado para poder establecer diferentes acciones que se van a seguir en este momento estamos haciendo la liquidación de algunos focos en coordinación de algunos organismos de socorro como resultado de lo que sucedió de la emergencia presentada en el municipio de Chía sobre la carrera 11 en nuestra zona histórica 12 locales afectados daños materiales que estamos dispuestos a cuantificar y a realizar el análisis para determinar qué fue lo que produjo este incendio que afecta a muchos comerciantes de nuestra zona histórica en medio de la atención de la emergencia tres bomberos entre estos un capitán resultaron lesionados por la caída de una plancha de concreto cuando llegan los organismos de emergencia hay el desplome de uno de los techos y resultan heridos tres integrantes tanto de la defensa civil como de los bomberos en el municipio de Chía comerciantes que tenían sus establecimientos hace más de una década lo perdieron todo el fuego acabó con los sueños de estos emprendedores realmente tengo mucha tristeza porque pues ya llevaba 10 años trabajando prácticamente fui testigo del crecimiento de la empresa son dos locales pues nada hacemos un llamado a la gobernación que por favor nos ayuden necesitamos pues recursos para volver a empezar quedaron todas completamente que más no quedó nada todo quedamos sin nada es lo único que sé hacer lo que trabajo lo que he trabajado 24 años en el mismo punto trabajando la joyería joyerías locales de pijamas un centro electrónico comercios de ropa entre otros quedaron hechos ceniza se adelanta una caracterización para cuantificar los daños económicos las tres personas que resultaron heridas por este incendio se encuentran en este momento en centro asistencial y me despido con estas imágenes lo que sucedió y como quedaron los locales comerciales aquí en el centro histórico de chía cundinamarca informó steve luengas para noticentro 1 cmi steve muchas gracias en otras informaciones dos personas muertas dejó un violento accidente en el sur de bogotá la moto en la que se movilizaban chocó violentamente contra un muro este motociclista quien perdió la vida instantáneamente su acompañante voló varios metros y terminó en el techo de una iglesia aunque los bomberos rescataron con vida a la mujer por la gravedad de las heridas habría fallecido en el hospital el hecho se registró en el barrio San Blas en el sur de bogotá según testigos la empinada calle que termina con el muro es escenario de accidentes diarios por lo que piden intervención urgente de la secretaría de movilidad y el idú y por la emergencia de las lluvias en bogotá una vía pública se hundió en el sur de la capital afectando la movilidad en este sector Luisa Fernández ¿en qué condiciones quedó esta carretera? Buenas tardes Luisa es compleja la situación hasta ahora incluso hace pocos minutos llegó el idijer para evaluar el nivel de riesgo en el que se encuentran las viviendas alrededor de esta importante calle entre tanto lo que comenzó ayer en horas de la noche como un hueco sobre el puente de la carrera 60 con calle tercera pues se ha convertido en el hundimiento de la calzada izquierda de la mitad de la calle de esta importante avenida y es un desprendimiento que continúa con el pasar de los minutos en el siguiente informe los detalles sobre esta emergencia Las fuertes lluvias presentadas en Bogotá en las últimas horas afectaron la calle tercera con carrera 60 en la ciudad una de las calzadas de esta importante avenida se desprendió el sistema de alcantarillado también sufrió daños Ese puente presentó una falla de su cavación de uno de sus estribos de los apoyos del puente que conllevó lógicamente que el puente tenga que ser cerrado coordinado con la Secretaría de Ciudad de Movilidad se cerró el paso vehicular del puente de la calle 60 a la altura de la calle tercera Conjuntamente con personal de alcaldía policía de vigilancia y tránsito lo que hicimos fue acordonar hacer balizaje teniendo en cuenta la cantidad de rutas y actores viales que pasan por este sector El IDU realiza estudios de la vía para determinar las acciones por tomar entre tanto otras emergencias se han atendido en la ciudad por las precipitaciones recientes seis árboles caídos y dos remociones en masa La localidad más afectada en esta temporada han sido Suba un sector de Chapinero Rafael Uribe Uribe también hemos tenido algunos puntos en Ciudad Bolívar y también en Teusaquillo digamos que las tres características las tres tipologías de emergencias más relevantes han sido caída de árboles sobre la vía sobre algunas estructuras sobre vehículos la otra ha sido algunos movimientos en masa y hemos tenido algunas inundaciones y represamientos en vía pública Precisamente entre mayo y junio se han presentado 373 caídas de árboles 27 remociones en masa y 30 inundaciones Luisa y en medio de la temporada invernal también preocupa los temas de salud y es que estamos en medio de un pico de enfermedades respiratorias además en las últimas semanas se ha registrado un incremento de casos positivos de COVID-19 solo en Bogotá la última semana se reportaron más de 2.300 portadores de este virus Colombia registra un incremento en casos de COVID-19 la capital que de hecho atraviesa un pico de enfermedades respiratorias también aporta al aumento de los casos de COVID-19 desde hace una semana aproximadamente se vienen incrementando los casos positivos de COVID-19 en la ciudad de Bogotá subimos de una semana a otra de 1.600 casos positivos a algo menos de 2.000 casos positivos lo que significa un incremento casi del 30% fueron 2.337 los reportados en la última semana pese al aumento el sistema de unidades de cuidados intensivos se ha visto afectado principalmente por otras enfermedades hemos aumentado en más de 60 las camas de unidades disponibles las camas de unidades de cuidados infantiles disponibles de camas pediátricas de UCI perdón me corrijo desde el momento en que empezó este pico respiratorio a la fecha hoy la ocupación de UCI pediátricas está alrededor del 85% o sea está alta estas son las recomendaciones en medio de la temporada invernal es muy probable que sea prudente ante cualquier síntoma respiratorio que sigamos utilizando el tapabocas es muy probable que sea prudente ante niños y niñas que eventualmente tienen síndrome gripal en el colegio o en la guardería en el jardín infantil que ellas ellos y sus compañeritos vuelvan a utilizar el tapabocas la secretaría advirtió que la asistencia a los puntos de vacunación para la aplicación del refuerzo ha sido baja me despido desde el occidente de Bogotá Luisa Fernández Noticentro 1 CMI Luisa muchas gracias y en Antioquia también se registraron varias emergencias por lluvias en Amagá y también una granizada en Santa Elena Yusy Chaparro buenas tardes ¿qué dicen las autoridades de socorro? Hola Luisa buenas tardes por ahora se concentran en la búsqueda de una persona que fue reportada como desaparecida en el municipio de Amagá esto lo hacen con aeronaves no tripuladas recorriendo la zona de la afectación por la creciente súbita la creciente súbita en el municipio de Amagá suroeste antioqueño inundó decenas de viviendas vías públicas y arrasó con un puente también con árboles y una persona que al parecer está desaparecida generaron múltiples movimientos en masa que generaron algunas afectaciones también desportamiento de ríos generando inundaciones en algunas viviendas y afectación en un tramo en un puente vehicular el cual colapse paso vehicular que colapsa a raíz de esto desafortunadamente también nos reportan que hay una persona desaparecida al parecer es un habitante de calle que había construido una especie de refugio cerca en el borde de la quebrada y en la creciente súbita pues al parecer es arrastrado por esto en el corregimiento de Santa Elena se presentó una fuerte granizada afectando cultivos y estructuras de algunas fincas de recuerdo y en otras noticias de Antioquia a las 2 y 10 del mediodía un trágico desenlace tuvo una discusión un caso de intolerancia en la central mayorista este es el momento en el que un hecho de intolerancia terminó en tragedia para dos clientes de la central mayorista en Itagüí habían llegado a hacer sus compras pero tuvieron una discusión por el parqueo de un vehículo luego se fueron a los golpes y uno de ellos sacó un arma de fuego y asesinó al otro sobre las 8 y 10 de la mañana se presenta un lamentable hecho de intolerancia donde luego de tener una discusión dos personas cerca al bloque 19 de esta central mayorista el victimario con arma de fuego ultima a esta persona que falleció en el lugar directivas de la central mayorista aseguran que están a disposición de las autoridades para esclarecer el crimen e hicieron un llamado a la tolerancia es un hecho aislado es un acto de intolerancia de verdad que de la central mayorista de Antioquia reprochamos y rechazamos este tipo de actos y extendemos un mensaje de condolencias a los familiares y a los seres queridos de la persona que lastimosamente falleció esta fue una de las 6 muertes violentas que se presentaron en las últimas horas en el valle de Aburra la policía incluso ya tiene algunas pistas como las placas del vehículo en el que huyó el responsable del crimen esto desde Medellín yo soy Chaparro noticiense dentro de un UCMI feliz tarde Yusi muchas gracias emergencia en el valle del Cauca por la ruptura de un dique en zona rural de Palmira Sebastián Bedoya buenas tardes cuántas familias se han visto afectadas hasta ahora Hola Luisa muy buenas tardes solo en el corregimiento de Caucaseco zona rural de Palmira en el valle del Cauca son más de 30 familias las afectadas no obstante los organismos de socorro se encuentran realizando un censo para determinar el número de personas afectadas por el invierno porque hay algunas zonas completamente incomunicadas por derrumbes especialmente en el centro del departamento también crecientes súbitas de quebradas y ríos este es el panorama en el corregimiento de Caucaseco zona rural de Palmira valle del Cauca tras la ruptura de al menos 30 metros del jarillón en zona del río Fraile se nos presentó una ruptura al jarillón en la margen izquierda del río Fraile debido a los altos niveles que presenta el río por las lluvias de las últimas horas y el día anterior en la parte alta del municipio de Florida varios cultivos de caña junto a más de 30 viviendas quedaron completamente inundados y con el pasar de las horas la emergencia se recrudece soy una usuaria de Caucaseco y mire como estamos mire el agua donde nos da yo ya tengo mi chivo ahí listo por si nos toca salir a uno le apesar irse a su casa de acuerdo con el último reporte que entregan los organismos de socorro las torrenciales y continuas lluvias dejan hasta el momento ocho municipios con afectaciones en el municipio de Florida se presenta la creciente de la sequía caritucio afectando diferentes barrios del municipio en Ginebra la creciente de la quebrada vanegas ocasionó la afectación de la vida la floresta los robles y la pérdida de la vía entre Costa Rica y la zona rural los ríos de la región permanecen bajo continuo monitoreo debido al incremento de su caudal y en el norte de Cali un colegio decidió suspender sus clases por el crudo invierno así permanecen las instalaciones de la institución educativa de Santa Cecilia del norte de Cali luego del colapso del cantarillado que se presentó en medio del fuerte aguacero y por el desbordamiento de un canal de aguas lluvias cerca del plantil pues las pérdidas son materiales aquí de pronto daños en la sala de sistemas en libros que ustedes vieron que estaban guardados no se perdió ninguna vida vida de alguna persona aquí porque es una institución educativa pero si muchas pérdidas materiales más de 580 alumnos de grado sexto séptimo octavo y noveno se vieron afectados con la suspensión indefinida de sus actividades académicas terrible estamos muy afectados primero porque el agua que sube es de cañería y esto va a infectar todo y es necesario desinfectar una vez baja el agua queda un olor terrible y afecta la salud de todos después de un tiempo tan largo en virtualidad y ya tener a los niños aquí y volverlos nuevamente a acceder en las casas pues nos afecta ellos son felices en la escuela y ver el colegio así todo deteriorado de verdad que nos nos entristece mucho docentes personal de aseo y la empresa de servicios públicos de la ciudad adelantan las respectivas labores para acondicionar nuevamente del colegio y retomar la agenda escolar se espera que hasta el mes de septiembre se extiendan tanto las lluvias como la calamidad pública y la urgencia manifiesta es por ahora la información desde Cali Sebastián Bedoya Noticentro 1 CMI Sebastián muchas gracias hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI y ya volvemos con más noticias seguimos en Noticentro 1 CMI mucha atención porque el juzgado 11 penal del circuito acaba de proferir la segunda condena contra el empresario Carlos Matos Matos fue sentenciado a 5 años y 11 meses de prisión y una multa de 131 salarios mínimos legales por el soborno a una juez en el llamado caso Hyundai además fue inhabilitado para ejercer funciones públicas por 9 años en la sentencia le fue negada a Matos la prisión domiciliaria en Barranquilla encontraron el cuerpo sin vida de un joven que había sido arrastrado por un arroyo el fin de semana Jorge Castro quien es la víctima buenas tardes muchas gracias muy buenas tardes fueron momentos de angustias de los que vivieron habitantes del barrio Siape en la zona industrial de Barranquilla tratando de rescatar a los dos niños de 11 y 13 años de edad que cayeron al canal del arroyo inicialmente sujetados a un frondoso árbol y al final porque un remolino que se forma llegando al río Magdalena lo sacó a un lado del arroyo llegando al final del cauce el adolescente que era arrastrado por el arroyo se sujetó de la rama de un frondoso árbol su hermano trató de ayudarlo también se sujetó el árbol pero en la lucha con la fuerte corriente cayeron todas las familias aquí lloraban daban gritos corrían unos para allá otros corrían para acá fue muy desesperante fue muy desesperante esto mientras en el arroyo Don Juan en el municipio de Soledad un menor murió cuando con otros jóvenes jugaban a lanzarse a la corriente tras una búsqueda de 24 horas el cuerpo del menor fue encontrado por socorristas nuevamente las autoridades han insistido en pedir a los jóvenes principalmente prevención y no arriesgarse no lanzarse a los arroyos mientras llueve noticias desde Barranquilla presentadas por Jorge Castro Noticentro 1 CMI Jorge muchas gracias nosotros hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI pero ya regresamos con más información desde Cartagena el candidato Gustavo Petro le lanzó un duro mensaje a Rodolfo Hernández y le dijo que si estuviera imputado no sería candidato Tatiana tiene los detalles Tatiana buenas tardes Luisa televidente son muy buenos días el candidato Gustavo Petro participó del festival del pensamiento iberoamericano en donde lanzó críticas al candidato Rodolfo Hernández al considerar que una persona que está llamado a juicio no puede ser candidato a la presidencia de la república manifestó que una cosa es estar acusado o denunciado y otra cosa enjuiciado si uno está enjuiciado que no es lo mismo que acusado que no es lo mismo que denunciado son muy diferentes las palabras enjuiciado significa que las pruebas los indicios de que cometiste un crimen son muy fuertes y ya estás en manos de los jueces uno no puede ser candidato cuando está en esa condición Tatiana gracias por su información así llegamos al final de esta emisión de noticias nos vemos a las 8 de la noche con una nueva emisión de noticias para contarles más de lo que sucede en Colombia y en el mundo a continuación no se pierdan la rosa de Guadalupe feliz tarde no se pierdan y y y y y y y